Este pueblo no conoce la justicia. Quiero que trabajes para mí. ¿Qué hay que hacer? Pero hay un hombre que hará la diferencia. Vamos haciendo el negocio, pues. Un héroe con una arma infalible y venenosa. Con cuidadito, paisano. Y el destino marcado. Úsela. ¿Pero y por qué a mí? Basada en el poderoso corrido El Culebrero. Este viernes, 925 PM, 825 Centro, 625 Pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!